El funcionario Enrique Carrión Briseño, gerente de agricultura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, informó sobre su participación en una capacitación sobre un proyecto de cría de cabras lecheras, organizada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA en Piura, con miras, a implementar el proyecto en el distrito. El objetivo de este proyecto es mejorar la raza de las cabras en Santiago de Cao y apoyar a los 50 criadores locales, quienes podrán beneficiarse de las bondades de la cabra lechera, una raza reconocida por la alta calidad de su leche. Sí, buenos días, ya como tú puedes observar, ya tenemos acá nuestros productores agropecuarios, tenemos acá también las señoras que crían lo que es sus animales, y bueno, venía una novedad, ya este se va a capacitar acá a nuestros hermanos pecuarios, que ya estoy entrando a la crianza ya. La semana pasada, por una invitación que me hizo INEA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, a la ciudad de Piura, a la provincia de Piura, para capacitar y traer un proyecto de crianza de cabras lecheras. Bueno, la semana pasada estuve ahí, han sido cuatro días, y bueno, conversé con el ingeniero Yosek, se va a venir para acá a capacitar y también a apoyar con la inseminación de estas cabras lecheras. Lo que nosotros, como sugerencia agropecuaria, queremos que ya nuestros pequeños criadores pecuarios ya mejoren sus razas y puedan vender. Bueno, estas cabras lecheras, los beneficios que tienen es que la leche, la leche, bueno, es mejor que la leche vaca, tiene más vitaminas. Más nutrientes. Más nutrientes, ayuda al sistema digestivo, se puede ser derivado de la leche, el queso, se puede ser yogures, se puede ser quesillos, y diferentes productos lácteos. Muchos beneficios trae esta leche. Claro, muchos beneficios. Y bueno, decir a nuestros hermanos pecuarios que posiblemente ya unos ocho, nueve días estoy llamando a una capacitación y para mejorar las razas, porque tenemos acá productores pecuarios que sí crían sus caprinos, pero criollos. Y nosotros, gracias al convenio que tenemos y también a las capacitaciones que uno ha ido para allá, se va a mejorar sus razas para que tenga buena producción de leche y puedan llevar un poco más de ganancia a su canata familiar. ¿Para cuándo está prevista esta visita? Ya unos 10 a 15 días, el ingeniero Yosek va a venir para acá, se va a capacitar a términos de las capacitaciones, se van a traer las inseminaciones artificiales para poder inseminar a las cabras criollas que tenemos y mejorar nuestra raza. Y vamos acá al distrito, vamos a reforzar con esta leche de cabra que es mejor que la leche de vaca y tiene más nutrientes y nos va a ayudar a poder proteger nuestro organismo. Se espera que este proyecto impulse la producción local y brinde nuevas oportunidades económicas a los criadores del distrito, permitiéndoles mejorar la calidad de sus animales y diversificar su oferta en el mercado. ¡Gracias!